hola buenos días a todos buenos días a todas bueno vamos a actualizar y arreglar bueno más que nada tenía necesidad ya de de podarlo de despuntar todas las ramas largas es un lentisco y vamos a actualizarlo vamos a arreglarlo vamos a limpiar el sustrato que está de mira cómo está de hierba y lo lo he dejado tirar largo ramas largas para hacerlo más fuerte y ahora pues necesitamos ya despuntar para conseguir una ramificación más trasera y aumentar la ramificación para compactar más la copa entonces ahora ya lo hemos dejado tirar largo ya ha tirado demasiado creo que ya se está escapando de que brotación que brote que tiene aquí abajo este hay que quitarlo no sirve para nada pero tiene unas ramas muy largas entonces hay que hay que arreglarlo y hay que despuntarlo bueno esto tiene la está lleno de a ver hoy no sé si enseñarlo un poquito así en arte para que veáis la brotación que tiene tan tan bonita voy a acercar la cámara un poquito para que veáis el brillo de la brotación y el color que tiene tan bonito por esto digo que el bonsai se puede cultivar con cualquier sustrato que nos hagamos de los mejores sustratos son los que tenemos en nuestra propia nuestra propia región y donde y con los sustratos que se crían las plantas en el sitio donde estemos en todos tenemos unos sustratos muy buenos por todo todo sitio y haciendo una buscando unas mezclas bueno que con un buen drenaje el problema del bonsai más es el drenaje más que el sustrato en sí el sustrato en sí se puede buscar un sustrato un rico muy rico muy rico en nutrientes y hay que enriquecerlo de melo de drenaje esto se hace con gravilla con cualquier gravilla y no hace falta que sea la calama el kirium y los abonos lo mismo se puede utilizar por cualquier abono para plantas bonsai no es nada más ni nada menos que una planta por tanto cualquier abono que utilicemos es con cuidado siempre de tener cuidado con las dosis que ponemos de no pasarnos con el abonado mucho pero cualquier abono que sea para plantas es abono bueno para los bonsai el bonsai no es nada más y nada menos que una planta las enrederas que me salen aquí debajo esta enrederita tiene unas florecitas lilas pequeñitas muy bonitas pero mira cómo cae pues por todo como cuelgan las enrederas esto ahora tengo que quitarlas todas son bonitas pero volverán a salir otra vez no puedo acabar con ellas tengo todo el patio el jardín ya infectado de enrederas bueno ahí podemos ver que con otros como con otros sustratos hay sitios donde dicen que les cuesta mucho encontrar la calama y el kirium bueno hay mucho encontrar muchos sustratos alternativos a estos estos productos que la calama el kirium el abono los abonos japoneses todo esto es bueno por supuesto que es bueno ellos lo han utilizado siempre toda la vida entonces no quita qué tampoco que haya otro sustrato alternativo que podamos cultivar pues los bonsai sin tener que gastar tantísimo dinero es que vale se aprovechan mucho de esto y lo encarecen demasiado lo ponen demasiado caro para que esté al alcance de todo el mundo ahora voy a a empezar a limpiarlo a limpiar y voy a colocar la cámara aquí donde estaba otra vez a ver si lo podemos pillar bien todo entero y ahí parece que se pilla bien bueno pues lo dejamos aquí ahí donde está y voy a empezar a bueno ya hemos estado cinco minutitos pero bueno este árbol hay poquito trabajo es un trabajo sencillito y bueno pues como he dicho antes ya se trata de un lentisco este en este vídeo quiero dedicarse los a los voy a dedicar a que les gustan mucho que parece que les gusta he recibido mensajes comentarios de él con los lentiscos cuando dice el tanuki la actualización del tanuki de lentisco me me comentó que sí claro que se podían hacer también tanuki de varios plantones sin tanuki el tanuki es el tronco seco en el tronco seco y ajustarles plantones se le pueden poner los plantones que queramos siempre ya ahora mañana voy a otro voy a pinzar otro necesito limpiar otro que será también un tanuki también hay un tanuki está menos ramificado que el otro anterior pero es mucho más grueso tiene un tronco muy grueso muy grueso y tiene muchos plantones puestos este no este se trata de un árbol real este no tanuki es un llamador y y bueno voy a limpiar bueno estaba diciendo que se lo quería dedicar a que me ha pedido también que le salude el edad lo tengo aquí apuntado el edad lo sube en feliciano feliciano torres y desde puerto rico pues te saludo desde aquí desde mallorca y por qué no para todo puerto rico un saludo y bueno dicho esto qué bueno te lo he comentado hoy porque me lo pediste pero hoy lo he hecho justo hoy porque comentario que recibí tuyo anteriormente con el lentisco si se podía hacer tanuki de varios con varios plantones claro ya te respondí que sí por supuesto que no hay ningún problema sino que podemos poner todos los plantones que queramos en el tanuki el tanuki no es sólo de un plantón el tanuki es una madera madera muerta con una y que le adaptamos le adaptamos un plantón o dos o tres o cuatro lo que queramos ajustarlo al tronco para que se adapte al tronco y parezca que una vena verde del árbol o dos venas tres venas del tronco del tronco bueno es una pena lo que hemos quitado la herradera es muy bonita pero bueno va a volver otra vez está todo infectado como digo y bueno que espero que te de te de por saludado tú los tuyos y todo puerto rico otra vez por si no lo había escuchado yo me repito esto bueno y bueno vamos a hacer lo que hemos dicho que es limpiar y bueno ya hemos limpiado el sustrato ya digo una pena que no tenga la vaca pero todavía no sé de dónde la traerá la vaca pero bueno primero que ya vamos a quitar este este brote de aquí en una brotación exagerado el brote que ha pegado abajo pero está muy bajo está muy bajo no lo vamos a necesitar yo quiero el árbol aquí arriba se trata de una sola copa pues claro a mitad que sea pareja como será un árbol pero quiero que la copa sea compacta como como un lentisco como un lentisco no hacer una ramita otra ramita dos ramitas y hacer sino que quiero una sola copa muy compacta donde no deje de ser un lentisco vamos a quitar esta de raíz voy a voy a poner todo aquí para no tener que estar tirando porque va a caer el suelo bueno la tiraremos desde aquí bueno y se trata de lo que lo que he dicho de un despunte para para provocar más brotación tendría que dejar una bueno lo voy a ver por aquí un poquito más largo luego ya lo reduciremos y se trata de esto de despuntar solo despuntar para provocar brotación trasera esta es más un poquito más cortita vamos a solo despuntar las puntas para que la copa siga manteniendo más o menos el tamaño el tamaño más o menos de la copa de diámetro que teníamos ya marcada antes de esta poda las que están hacia abajo las quitamos y las que van hacia arriba pues también deberíamos quitarla pero no quiero quitarle mucha mucho follaje sino que quiero que la copa no se quede desnuda porque ahora estamos en pleno en pleno digo en plena fecha de crecimiento y bueno no le va a repercutir para nada que tengan más más verde o menos lo que sí hacemos que está eléctrico tiene un poquito grandes un poquito grandes largas son buenas son muy pequeñitas folios muy pequeñitos pero constantes 2, 4, 6, 8, 10, de 10, 12, 14 folios cada hoja y algunas que tienen muchos otros tienen menos depende de la longitud de la esto le voy a quitar a estas dos que caen para abajo y también todas estas que tienen para abajo también y como son tan largas pues las podemos cortar a la mitad también estas que van para arriba las podemos cortar un poquito por aquí las cortamos y les dejamos dos o tres yemas dos o tres yemas digo dos o tres folios nada más para que no sobre salgan tanto porque son muy largas las hojas aquí voy a despuntar también hasta aquí muy poquito porque quiero mantener una copa amplia que no sea una copita pequeñita que no se trata de una copita tan pequeñita sino que sea un poco más ancha pero con este despunte lo que vamos a conseguir va a hacer pues una una brotación trasera y nos va a llenar la copa y nos la va a compactar no llena rellena ya está pero la va a llenar mucho más todavía esta es muy muy larga la rama muy pesada pero quiero que ésta sea larga porque aquí es donde el árbol se nos tira para tener la conicidad que toca entonces vamos a vamos a cortarla por aquí y esta como digo las hojas como son tan largas pues la podemos podar un poquito la hoja y simulamos las hojas que son tan grandes las simulamos y las hacemos más pequeñitas pero tampoco hay que usar mucho esta la he dejado un poquito larga porque he quitado las hojas de aquí la voy a voy a cortar un poquito del contorno a mí solo quitándole un poquito ahora este es muy corto también este brote lo voy a dejar que se alargue un poquito más y aquí voy a ya tiene una poda aquí arriba ven el ápice y voy a cortarlo aquí tiene ya llevo una brotación lateral de dos dos brotes pues lo voy a cortar una yema más arriba para que me haga otro bote un poquito más arriba para no cortar por el mismo sitio donde ya se cortó antes que ha provocado los dos brotes para que haya otro más tres que sirva de ápice y que nos siga creciendo de ápice para que no perdamos el ápice pues esto le da mayor crecimiento a la planta bueno, a ver he dicho que iba a hacer un vídeo un vídeo sencillito ahí eh muy sencillito bueno, es un árbol también que tiene mucha corteza mucha leña seca también mucha madera muerta eh casi pues más del 50% sí más del 50% tiene eh el 50% de de leña muerta eh donde ven tenemos un una vena aquí de un un tercio de lo que es el tronco eh es la que sube hasta arriba y alimenta toda esta copa además a partir de aquí para abajo es todo madera muerta todo eh está está arreglada da con líquido de gin eh para protegerla y bueno me parece que se puede quedar así yo creo que el frente puede ser este por la por aquella trasera bueno este está muy bonito también porque tiene ya dos laterales aquí eh y allí tiene también una trasera también este yo creo que será este muy bonito porque presenta los dos gin estos de aquí eh que están muy bonitos bueno pues ya lo tenemos hoy ha sido sencillito el vídeo mañana haré haré otro también que va a ser también muy sencillito va a ser solo limpiar igual que este también eh pero pero esto hay que hacerlo que sea sencillito y y los vídeos sean cortitos no sean tan largos pero es necesario hacerlo eh es necesario hacerlo porque el árbol lo necesita ya ya no necesitamos que siga alargando alargando más porque yo lo he dejado alargar más para crear un buen cepellón para que el cepellón se haga fuerte además las ramas también se hacen mucho más fuertes eh que si no lo dejamos crecer si solo podamos 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 lo que conseguimos mucha ramificación muy fina y hacer más débil al árbol el árbol hay que dejarlo de cuando en cuanto hay que dejarlo crecer en una temporada que tire bien largo lo prote que que crezca libremente eh es bueno dejarlo el árbol también y luego volver a ramificar otra vez como lo que he hecho ahora eh despuntar volver a ramificar y ahora esta ramificación la volvemos a dejar otra vez que sea fuerte también que se haga fuerte así que conseguiremos un buen árbol eh con mucha más fuerza mucha más salud que si estamos siempre podando cada vez que sale una ramita porque muchos lo preguntan cada vez que se escapa una ramita la están cortando cortando, cortando no dejan fortalecer el árbol el árbol tiene que fortalecerse tiene que crecer también libremente eh y cortarlo ya cuando el árbol está fortalecido no porque se haga una ramita la tenemos que quitar para mantener siempre la figura la figura del árbol el árbol hay que dejarlo crecer también tranquilo ahora les voy a enseñar el tronquito que tiene eh ya otra vez a ver cuánto tiempo nos queda bueno nos queda mucho tiempo os voy a enseñar el tronquito que tiene que no sabía antes con la hierba bueno ahí tiene los dos que tiene eh la copita muy bonita que tiene ya con una salud de hierro lo que tiene en este árbol una salud estupenda por eso digo que a veces pues con los sustratos alternativos abonos alternativos pues también se cultiva los bonsai también igual es que no hay tampoco por qué complicarnos la vida no tenemos por qué complicarnos la vida tampoco aquí la vena que tiene eh madera muerta eh yo diría que en un tercio digo en dos tercios del árbol eh muy verde lo hemos quitado el rote que había tan grande tan largo bueno el árbol se mantiene estupendamente estupendamente se mantiene porque esto es muy bonito me gusta este árbol mucho me gusta tiene un nebari muy 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 bonito está muy compensado el árbol desde arriba abajo está muy muy compensado con altura grosor y y el grosor también de nebari también para mí es un árbol muy bonito muy bien estupendo ha quedado justo el fete del árbol voy a a colocar la cámara aquí quieta y bueno y bueno quizás quizás un pelín de mover un poquito el ángulo de plantación hacia la izquierda un pelín pero pero claro pero claro voy a colocarlo más de frente para ver más 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 sería esta cara este es el frente del árbol y claro pero claro torcería el tronco de abajo que es lo que quiero que esté recto y que el árbol caiga arriba donde se fuerce ya arriba pero no sé si esto sería mejor hacerlo con el alambrado bajar un poco la parte izquierda de la copa y levantar un poquito la derecha o simplemente bajando la izquierda un poquito el árbol se vería mucho más equilibrado parece que la copa se vuelca un poquito hacia la derecha pero esto es bueno de corregir o en el trasplante lo torcemos un poquito a la izquierda el tronco y nos quedará el ápice totalmente recto con con la base del árbol bueno y hasta aquí hoy el vídeo ya ya digo que mañana otro también sencillito como este también se trata también de un lentisco pero hay un tanuki pero ahí hay mucho tronco mucho tronco es muy grueso y que gracias por por ver mis vídeos que sigáis viéndolos y y gracias a todos y hasta mañana que que bueno ya no digo que ya no inventaremos algo digo que ya me lo he inventado ya lo he dicho que que haremos otra actualización de otro lentisco mañana también es bueno también cambiar un poco porque hemos tenido una sección de roca ahora espantosa de 3-4 días de roca ahora cambiar un poquito ya pues no está de mal así que muchas gracias y hasta mañana que ya no que ya no que ya no